Música Música Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir 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 Déjala de aquí, pobre mi corazón ya no tiene riñón.